Pobladores del Trapiche, perteneciente al ejido de San Luis de la Loma, realizaron su tradicional cabalgata para conmemorar el día de su santo patrón, San José, quien según el Nuevo Testamento fue esposo de María, madre de Jesús de Nazaret, quien era de oficio carpintero. Con carros alegóricos, hombres y mujeres a caballo, los pobladores primeramente se reunieron a las afueras de la iglesia San Luis Rey de Francia, en San Luis de la Loma, donde el párroco les roció el agua bendita para después partir con rumbo a la comunidad, pasando por las principales calles en San Luis, con dirección al Trapiche, que se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros. ¡Gracias! 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 Donde realizaron una misa en la capilla del lugar para continuar con el festejo en honor a San José Carpintero. ¡Gracias! 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 Con imágenes de Servando Mejín, informó para CN6 Noticias, Melina Mora.